Por nada Bueno, chavos, aquí andamos en el... Bueno, no, todavía no Él sí dice el nombre del juego, pero bueno Supongo yo que es el nombre del juego por el pie Ahí del video Y esta vez, este... Pues es un video que me gustó bastante Eh... Ya si ustedes quieren que retome el resi de Neville Ahí sigue la partida guardada, eh También estoy viendo en hacer, este... Una serie de Fortnite Battle Royale Pero eso va a ser después Entonces vamos a hacer, este... La campaña, si obviamente Todo esto depende si a ustedes les gusta Obviamente yo me doy cuenta Si a ustedes les gusta toda esta onda Con los likes Y obviamente con las reps Entonces si veo que tiene como... Seis reproducciones O algo así O sea, si tiene tres reproducciones Pues obviamente no rifa, ¿no? Pero por ahí yo me doy cuenta Y por los likes también De que les gusta De que quieren seguir viendo esta onda Entonces es muy importante que le den like Porque... Pues así ya como que digo Ah, no más, güey Ya este... Ya está esto Ya, o sea De que les gusta De que les late, pues Pero esta vez O sea Como me gustó mucho el juego Me gustaría realmente que... Pues compartirlo con ustedes Obviamente vamos a ponerle... Ah, no, no, no Pállame la regué No, no ¿Por qué estás voy a spoilear? No La regué Este... Obviamente Vamos a hacerle Una dificultad más alta Que espero que Pues rife este asunto, ¿no? Eh... Obviamente para hacerlo Un poco más como entretenido Un poco más como jugoso Un poco más interesante Porque pues jugarlo pues normal Pues así como que... Pues no, no O sea, porque Una ya lo jugué Y dos, pues O sea La neta no Este... O sea, no es un juego Como del momento 2013, güey Entonces, pues Eh... No sé Si les gusta Pues ahí Déjenmelo en las partes Y en los comentarios Vamos a jugarlo así A mi campaña nueva Ahí está Ok, ¿cómo ven? Modo legendario Centurión Ah, legendario La chingada Ok, va Modo legendario ¡Ah! Ah, legendario Oh, de la chingada ¡Ah! ¡Oh! Eh... ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias, esperas! Yo, Teron, Augusto Germánico, te ordeno que defiende a tu esperador. ¡Ay, güey! ¡Chiglayador, güey! Déjame moverme, güey. ¡Ah, no, güey! Tengo que pasar el tutorial, ¿es neta? ¡No mamá, güey! Juntos me bajó de un carajo. ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós! ¡Ah, recuperas menos salud, güey! ¡Chiglay, bájale, mijo, bájale! ¡Para atrás, para allá, güey! ¡Adiós a su brazo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy, no, 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 no! ¡No! ¡Ni te atrevas! ¡Ah! ¡Lléguenle! 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 ¡Oh, lo aventé, güey! ¡No mamá, no había hecho eso, güey! ¡Pum! 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 ¡Ah, no mamá! ¡Yo no quería ejecutar bien acá, bien pro, güey! ¡Camina, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Oh, mamá, güey! ¡No! 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 ¡Adiós! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bájale, bájale, bájale! ¡Adiós! 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 ¡Quiero mi vida de regreso! ¡Ano a full, eh! ¡Cuánta vida me dieron! no se vayan a morir por favor Ah no man Se me desaparecio relajado 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 Ándale por noob Ahí viene, ahí viene Se ha herido Sécate, sécate, sécate Oh, sí Llegale con el escudo Adiós Pobrecito Bien, espérame No, no, no Aprovecha el moj Pum Adiós No, 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 no Pérense, pérense, pérense Ah, gracias por las fechas Es cobertura, perros Vámonos, corre, corre, corre Ah, no más, güey Ah, gracias O sea No, 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 no Oh, oh, ok Bájele, 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 perro No Vénganse, vénganse Miren nada más Pum Llegale, bajan, pobrecito Ah, ok No me lo he jugado una vez, chavos Así que no me acuerdo muy bien De los controles, güey Ah, la verdad tengo que decir Que se ve bastante bien el juego, eh Bastante bien Para ser viejo No sé tan mal La neta, güey Estado de las defensas Sí, señor La mayoría de la legión de Sinoclava está lista para el combate Hay tres unidades auxiliares a su mando Escorpiones, arqueros y un nido de catapultas Ok Formulen Formen una fila Ordena a tus hombres que cubran el hueco y protejan el flanco derecho Vas a tener que proteger el lado izquierdo con el escorpión Ah, pues sí No tengo otra opción Ah, no más, güey Si no son mayores de 18 años No tienen que estar absolutamente nada haciendo aquí, güey La neta No, 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 no Lo bueno es que no hay fuego, amigo Cámara, ocúpame del fuego griego Que hay que no juegue a Tomb Raider, o qué carajo No mames, son un shingo, güey Venga, perros Pues ni modo que aguante Deja de pensar en la línea, güey Catapultas se formen en el patio del palacio Espalen a mi orden ¡Fuego! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Atrás! ¡Atrás! Ah, buena Bajan, güey Bajan, güey Y el otro güey bien parado ahí todo pro Señor, nos contuvimos Solo un puñado logró escabullirse y penetrar en el palacio Ok Ah, ok Ahorita no queremos mejorar nada Este men bien verga, güey Te lo ordeno, güey ¡Ay, ese vince gordo! De verdad se ve a bunkers, güey También iré, señor Muta madre, en verdad, hasta acá No puede ser, güey ¡Aquí viene un general! ¿Ya estoy todo jodido? No, ni madres No, ni madres No, ni madres tampoco No ¡Ay, carajo, güey! Sí me dolió ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah, no, madre! Pobrecito, güey ¡Ah, ese es mío! Perdón, carnal ¡Ja, ja, ja! ¡Al chile! Cuando estoy tengo un espel en la mano Vuelvo el loco, güey Ah, ni madres, ni madres Ni madres Bájele, bájele, carnal Bájele, bájele ¡Ayúdame, güey! ¡Te quedes viendo! ¡Oh! ¡No, te vi, te vi, te vi, te vida! ¡La cagué! ¡Me van a abusar! ¡No! ¡Fui, güey! ¡Pete! Habéis petado Habéis morido Déjenme checar cuánto llevo de... ¿Cuánto llevo de este... ¿De tiempo? Para que no se me vaya a pasar la onda ¿Eh? ¡Ya, ya, 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 ya vi, ya vi! Sí, pero también no quería hacerlo tan largo Porque si no se me van a asustar Y van a decir ¡No, mami! ¡Veis videos largos del río, güey! ¡No, no, 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 no! Además duran como 20 minutitos ¿Qué hace la puerta cerrada? Pues... No sé, güey Yo voy a decir tontería Pero no se me ocurrió nada Al chile, no Bueno, no, ya sé Al chile, sí, mijo Soy general, carnal ¿Qué? 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 ¿Pues qué? ¿A poco estoy muy, bro? Bájele a su madre, güey Bájele a usted también Chile, no... Muda bien con sus chingaderas, chavo ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Me cachetearon, güey! Para removedor No teme, güey No teme Al chile Al chile no me toque Al chile no me toque ¡Oh, qué bándele! Por andar de amor ¡No, ma, güey! Vamos a morir Todo por el tutorial ¡No! ¡Ya me morí otra vez, güey! ¡Tamadre! Ok, 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 ok Estamos haciendo cosas mal Estamos haciendo cosas muy mal, güey ¡Ah! Empezando ya en papel Ya empezando ya Estamos con problemas Ya no podemos pasar Ni siquiera el pinche prólogo, güey ¡Ja, ja, ja! Al chile ese, güey, sí me recuerda a Octavio Del de la noche del museo, güey A que noob Sí, ya sé tutorial Hace rito me hiciste perder Te atrevas a pegarme, mijo Mira nada más de bug, papu La regué otra vez ¡Adiós! Pobre men, güey Pobrecito Este men está de ausente ¡Ah! ¡Ah! ¡Me siento! ¡Oh! Bájenle, 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 bájenle ¡Ah, mele! ¡Uh! Ok, ok, ok No, 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 relájense, relájense, relájense Siento vida, carnal Se la voy a absorber Ah, la regué ¡Oh! No más, esto es muy sádico, güey Le corté los dos brazos, güey Qué mal pedo ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡No! ¡Má, güey! ¡Oh! Pensé que lo iba a quemar por un segundo, güey Pensé, 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 pensé Pensé que lo iba a quemar, güey ¡Oh! ¡No más, güey! Pobrecito, güey Al chile, a mí no me va a pegar Chile, bájenle Madre, güey ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿Qué entranza? ¿Qué entranza tú, men? Al chile, bájese para otro lado ¿Usted también? ¿Usted cállese? Vámonos El emperador gordito Ven acá, desgraciado Según ustedes saben quién fue Neron Fue un maldito desgraciado Fue un maldito Al fin ¡Oh! ¡Ah! ¡No le puedo atacar, güey! ¡Ah! ¿A poco sí muy pro, mijo? ¡Incéndeme lo que quieras, carnal! Véngase Ah, no me apoco sí muy pro, güey ¡Oh, error, mijo! ¡Oh, error! ¡Oh, error! ¡No se fue aquí, tóndele Para dar el payasito, carnal Por castroso, mijo Por castroso Aquí, rápido ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No, madre, aguas con el viejito! No le voy a dar diabetes Desde el susto ¡Lo juro! ¿Damocles? Es un mito Solo el hombre mata a hombres, operador Los dioses nos guían Pero nunca interfieren en los asuntos mortales ¿Sí? ¿Y qué gran oráculo le dijo eso, general? Mi padre Aquí estaremos a salvo Estoy seguro Bueno Al menos Rezaré a los dioses para que Así sea Sí, aquí estaremos a salvo, emperador Tan a salvo como se pueda A salvo, sí Gracias a los dioses Pero tú ¿A qué familia? ¿Cómo te llamas, soldado? Marius Pero mi nombre no importa Mi historia, en cambio Sí Ya nos va a contar su historia, güey Mi padre me enseñó que los dioses guían nuestro destino Pero que solo nosotros elegimos el camino Su destino era ser emperador Y el mío, soldado El sentido del honor de mi padre Lo llevó a seguir un camino que sirvió a la gente Pero, ¿qué nos impulsó a nosotros? ¿Qué nos hizo los hombres que hoy somos? Mi historia comienza hace diez años Mi historia comienza con Marcia, ¿no? Padre Marius Me alegro de verte ¿Qué tal estoy? ¿Parezco un soldado romano? Tienes buen aspecto el conmigo Bienvenido a casa Bienvenido ¿Ya conoces tu destino? Alejandría Ah, Alejandría Una provincia bastante tranquila Tu madre estará contenta No me alisté para tomar el sol, padre Quiero luchar, como tú, por el imperio Todo a su tiempo Todo a su tiempo Recuerda No todos los enemigos están en el campo de batalla ¿Padre? Marius Déjame mirarte ¿Qué apuesta? Madre, por favor Tu hermana tiene ganas de verte Muy pronto la verá Ahora Quiero hablarle a solas Claro Iré a buscar a tu hermana ¿Te preocupa algo, padre? Hablaremos llegado el momento Ahora Veamos qué aprendiste Al chido no aprendí nada padre Porque me salté las clases Pero bueno, chicos Vamos a dejar hasta aquí Espero que les guste Espero que les haya gustado Esta primera parte De la campaña De Rise of Rome La verdad A mí me gustó mucho el juego Está muy guay Está muy pro Obviamente Bueno, por ahí escuché Que le dieron una puntuación Bastante baja Y pues la verdad Pues sí Está bastante Es comprensible Porque está bastante baja La puntuación Puesto que algunas cosas Pues sí Son un poco repetitivas Pero De ahí en fuera Lo que a mí me gusta mucho Es la historia Me gusta mucho la historia A mí me gusta Bueno, como siempre Me dan cuenta en el canal A mí me gustan mucho Esos juegos de espadas Y demás O sea, estilo Ninja Gaia The Devil May Cry Claro, a mí me gustan mucho Esos tipos de juegos Pero espero también A ustedes les guste Las ejecuciones y demás La verdad Espero que les guste Espero que les den like Espero que lo compartan También Está muy bueno el juego Está muy guay Voy a hacer lo posible Por no ser tan noob Y estar muriendo cada ratito Pero bueno Por eso es el punto de jugar En la parte más Bueno, más bien Con la dificultad más difícil Para que sea algo interesante ¿No? Y alguno de ustedes Lo quiera bajar O algo Lo quiera comprar No sé Está barato No me acuerdo cuánto está El juego Pero bueno Chavos Vamos a dejarlo hasta aquí En Rise of Rome Espero que les guste Esta nueva campaña Que pues me dieron ganas De subir Al canal También voy a ver Si puedo subir Fortnite También voy a hacer Una dinámica Que con Gears Se pueden unir conmigo Y podemos jugar Un rato Fortnite Y demás Nada más que no sé Como qué serie Hacer al Fortnite Pero bueno Vamos a dejarlo hasta aquí En Rise of Rome Espero que les guste Y si son nuevos Y apenas están viendo Este video Pero la verdad Dense pues una vuelta Por el canal Vamos a tener Rise of Rome Yo sé que es un juego viejo Pero la verdad El punto es divertirse Y el punto es detenerse ¿No? Dense una vuelta La verdad no se van a arrepentir Obviamente vamos a tener Juegos nuevos Ay, perdón El gallo Este Vamos a tener juegos nuevos Tal es el ejemplo Como Dragon Ball Va a venir el DLC De De Resident Evil Y Bueno También quiero aclarar una cosa No es posible Que no vean por ahora Este Algún juego nuevo Ya sea Call of Duty O Star Wars Por el problema Que está pasando ahorita Entonces Más que nada Porque son juegos Bastante caros Y Pues así como que No levanten O como que tengan problemas De lo que sea Pues sí como que Ahorita como que Ahorita está como que Frenado esa onda Pero El próximo año Vamos a unir con todo Este Con Dragon Ball Vamos a empezar con eso De hecho va a haber una beta abierta Y me daré cuenta Si les gusta o no Entonces Este Espero que apoyen ambos juegos Tanto Rise of Rome Como Dragon Ball Que se viene en 2018 Y bueno pues Yo soy Ryu Hasta la próxima